Saludos a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Pablo Sobar Sosaez, director de la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y el día de hoy les quiero presentar parte del trabajo que durante este año hemos realizado de manera virtual con los alumnos y alumnas que conforman nuestra agrupación. La música de películas a lo largo del tiempo ha tenido un desarrollo muy importante. Si bien en sus inicios tenía la función de acompañar las escenas y acentuar algunas emociones o acciones de los personajes, lo cierto es que actualmente las bandas sonoras son parte fundamental de las producciones cinematográficas. Ciertas melodías o motivos han llegado incluso a formar parte estructural de los personajes o de la trama de las películas. En esta ocasión, la Orquesta de Estudiantes ofrecerá una versión del tema principal de la película James Bond de Monty Norman. La Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Concepción, La Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Concepción, La Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Concepción, La Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Gracias por ver el video.